Música ¡Gracias! 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 ¡Apú! 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 ¡Sumax sonco, Pachamamayay! ¡Hanggunak! ¡Munay a cheynikiswa! ¡Sumax! ¡Gaypey kiswa! ¡Gunampuncho! ¡Ayinta sabintya y kusakko! ¡Gaypey kichiswa! ¡Munay a cheynikiswa! ¡Sumax ununichiswa! ¡Munay a nda! ¡Gyuchyay na puma! ¡Yapayalichiswa! ¡Apú! ¡Gyuchyay na puma! ¡Gyuchyay! ¡Gyuchyay na puma! ¡Gyuchyay na puma! Toma, ¿qué te cuesta? Toma, ¿qué te cuesta? No, 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 dénoslo, pues esto es... Baja, taca, bájate. Tenía que haberme un fuego, cualquier más o nada. No, es eso, es que es otro, es... Es que es eso, ponte a ver, no, así no queda en grado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Llegui huelka unékiwa. Tanu no esco isumukuk. Yaquikun amantapas. Hanik aiku. Huelka pachamamaya. Unu eki. Los viarichos hapinkaba. Sumahailumor hait. Muquil kun atapas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Qué locazo! ¿Puedes grabar con la cámara? Voy a grabar con la cámara. Por favor. Esta sí me va a gustar. ¡Gracias! 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 En Calibellón ¡Gracias! 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 que maneja la media, los diseños gráficos, él es con quien estamos chateando 2, 3 de la mañana para afinar detalles de este congreso y nos estamos encontrando a las 6 físicamente en algún punto. Entonces ese compromiso, te lo saludo Eduardo y muchísimas gracias por emprender ese tipo de compromiso, no solo más, sino con muchos proyectos que ya tenemos con Elisa Travi, que es la empresa que dirige ya desde 2000, yo recuerdo como decano, le invitábamos ya a dar sus primeras conferencias y producciones en video del año 2003. Están también, y es una pena que no la hayamos podido ver, porque está él en este momento con los nietos, perdón, mis nietos, del descubridor de Machu Picchu. Ha llegado, en ese clan familiar de Hiram Bingham, han llegado a los mis nietos y él, me refiero a Efraín Valles, los está teniendo. ¿Por qué? Porque él es embajador de la marca Perú, porque él ha sido elegido 5 años atrás el mejor guía turístico del mundo. Sí lo conocen chicos, ¿no? Es Efraín Valles. Y es para orgullo cusqueño y de la institución Tupacama. Un fuerte voto, profesor. Mucho nos hubiera gustado consultarlo en persona, en el que ustedes serían los autógrafos también. Pero está, como les digo, en esta especial comisión. El doctor Claudio Sarmiento, también es miembro de este equipo, no se paga geográficamente la distancia de todo lo que sirve en la ciudad de Irma. Pero con la globalización, con la pandemia, hemos aprendido a echar mano de las herramientas virtuales, así que eso nos acerca y nos hace sentir cada vez más próximos en la realización de nuestros eventos. Finalmente, detrás de cámaras hay muchísimas personas que, si empiezo a listar, es muy posible que me tome un par de horas. Así como hay monumentos para el soldado desconocido, pienso que hay un homenaje con fuente voto de aplausos para todo el equipo de capacidad que ha trabajado con ustedes. Bueno, quiero anunciar dos cosas importantes. Si me permite, licenciada Marí. Muchísimas gracias. Tenemos la certificación ya lista, ya están impresos los certificados. Están en proceso de ser publicados, porque este evento ha sido declarado de interés político nacional por el Ministerio de Comercio de la 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 Comercio. Tenemos la certificación de la Comercio 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 de la que certifica, como dice acá, permítanme leerlos, la Universidad Andina de Cusco, la Prelatura de Juli y la Cofraría Intelectual Capacíachay, emiten el siguiente certificado, ah, hay varios nombres, por haber participado como asistentes en el segundo Congreso Internacional de Guías de Turistas, desarrollado en la ciudad de Cusco, del 30 de abril al 4 de mayo del 2024, con un total de 62 horas académicas. Ese es el contenido que tienen con vuestras certificaciones. Muchas gracias, licenciado Léguis Gutiérrez. Conhecer amigos dos países vizinhos, y por certeza, sair daqui con o coração cheio de alegria de fortalecer esta rede de contato para o nosso trabalho. Mi gratidão a toda a delegação peruana, que nos acolheu com muito carinho, de modo especial, a pessoa do Lélis, que é um fofo. Obrigado. Obrigado. Obrigado por esse espaço novamente, porque nós venimos como vigias do patrimônio cultural e natural, como um grupo voluntário, que quisimos venirnos a unirnos com os guias de turismo, porque de alguma maneira temos objetivos muito comuns. Então, desde Colombia, Vidalito, Barranquilla, Medellín, recebam todos, todos um abraço cultural colombiano e agradecimentos especiales por este encontro tan maravilhoso de podernos codear com pessoas tão sensíveis e tão boas, que querem defender o território, que querem reconhecerlo, valorarlo, divulgarlo, e que com a velha de pessoas como a administração que vocês têm, e com líderes. Em este caso, Leila Gutiérrez, a mim me parece que devem aprovecharse esse tipo de valores humanos para fazer de esta Pachamama um verdadeiro vivídero para viver bem, em comunidade, com os seres vivos, que é a natureza, que é o água, que é o aire. E permítanme dedicar um momentico a Perú. Eu lhe disse ao presidente, a um dos periodistas que se arrumou a perguntar-me e disse que até as lágrimas eu tenho a observar esse carisma, perdão a palavra que vou dizer aqui, essa berraquera que têm os estudantes, os maestros de este território para levar em a sangue, em a sangue com orgulho, a sangue inca, a sangue nossa, a sangue que é a que nos devemos orgulhar, a sangue que é a esência nossa, e que se transmitimos aos filhos desde o pré-escolar, é muito seguro que não vai voltar outra invasão, porque estamos prestos a prevenirla, porque comemos o que nos ensinaron nossos ancestros, cantamos o que nos ensinaron nossos ancestros, e cuidamos a casa comum, que é a Pachamama. muchas gracias por haberme invitado, porque eu vengo este remiendo, porque vim a apresentar um pequeno atrevimento literário, muitas gracias, Deus lhes pague, e no céu nos miramos. muchas gracias, buenas tardes, e estou celebrando somente 40 anos de trabalhar como guia em Costa Rica, e que hice como regalo a última hora que me deu a oportunidade de vir a conhecer Perú, porque tinha muito tempo de querer conhecerla. Costa Rica está justamente onde termina toda a influência de la cultura de Perú e a França de México. Estamos por allá de Río Largo, entonces, no temos tantísima cultura precolofina como tienen acá, por eso sempre eu adquiro vindo e ha sido todo aprendizaje, muchísimas gracias por todo o que me han ensinado, e nós por outro lado que nos dedicamos só a máis que todo a lo que é natureza, veo con mucho agrado que Perú quiere incursionar e também, ademais de todo o patrimonio cultural, enseñar un pouco de la naturaleza que tem por aí escondida. E me pongo ao servicio, se en algo puedo ajudar a isso, com muito gosto. Bom, já cerrando este evento, é importante, por favor, anunciar a localidade, a sede que nos vai acompanhar para a terceira versão deste congreso a nivel internacional, por lo que invitamos a los vigias, a los guias e a los viguias de Colombia, a que nos acompañen aquí. Vamos, Colombia 2025. hay que empezar a ahorrar chicos, hay que hacer parilladas, polladas, hay que hacer eventos, juntamos nuestros dineritos y nos vamos a un tour que empieza en inviales, nos vamos por Antioquía, Medellín, Bogotá y terminamos en Cartagena de Indias. Así que hemos tenido una plenaria, hemos estado compartiendo las prácticas, hemos estado intercambiando conocimientos, experiencias y por ahí pues siempre hay una inquietud de dónde nos vamos a reencontrar este gran equipo humano el 2025 y están chequeando seguramente unos minutitos nos van a decir algo, hay dos espacios, dos fechas importantes allá porque ellos tienen unos eventos nacionales también que quieren empatar para que tengan ese matiz, ese carácter internacional y sea el tercer congreso de latinoamérica de guías y seguramente el encuentro de vigías el número que toque porque ellos son tan activos que cada dos tres veces al año tienen encuentros latinoamericanos de patrimonio entonces va a seguir la tradición de los congresos internacionales más los encuentros de vigías latinoamérica latinoamérica